Minerva ¿Quieres un breve descanso de dragones volando o vikingos sedientos de sangre? Te podemos dar una historia basada en hechos reales donde un perro y el sugar daddy Rob Lowe está en la recomendación de la semana ¡Gonker! 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 Bienvenidos a Ingo Podcasting Dog Gone o Perro Perdido una película de Netflix totalmente diferente y agradable que te deja pensando que aún quedan personas encantadoras en este mundo ...tonalidad y relaciones de familia En cierto modo, Gonker, como se llama el canino es el detonador para que el personaje de Rob Lowe se encuentre de nuevo con su hijo con muy buena calidad de producción y escenarios de paisajes montañosos espectaculares Rob Lowe, una película más para él, muy fácil pero como sabe Netflix, al tenerlo en los créditos, hace que la veas La señora Marshall, protagonizada por la ama de las comedias familiares Kimberly William Paisley, nos entrega una actuación de pasado y presente muy peculiar que por momentos tira de las cuerdas del corazón hasta llegarte un par de veces Otra historia que se cubre en el film es la de cómo encontrar el lugar de uno en el mundo y el poder de la comunidad Me emocionó mucho en momentos donde no lo esperaba en absoluto pensé que sería una película de perros con malos diálogos pero fue mucho más divertida y conmovedora que eso Recomendada para los amantes de los animales Lo notable, definitivamente una película para toda la familia, raro en estos días La sorpresa no te las puedo decir porque sería hacerte spoiler El futuro, una película de catálogo que la podrás ver varias veces con la familia, amigos y ponérsela a tus hijos o a los abuelos El final, cría y cuida a tus perros y animales con todo el amor que se merecen Recuerda disfrutarla en familia con tus mascotas y ten a mano unas donas para cuando termine la película Ya entenderás por qué Llegamos al final de esta recomendación Mi nombre es Minerva, perro perdido ya en Netflix Worldwide Gracias por escucharnos INWO Podcasting Síguenos todas las semanas INWOfilms.com